Vamos a entrar de inmediato con el análisis, nos acompaña para ello Orlando Romero Harrington, él es analista internacional, analista de medios y estrategias políticas. Nos acompaña desde aquí, desde Venezuela. Orlando, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy bien Tatiana, un saludo desde aquí de Barcelona, la capital del reciclaje y del poder comunal, la Venezuela rebelde. Muchísimas gracias. Orlando, lo primero con respecto al gobierno de Estados Unidos, por ahí quiero pedirte el análisis inicialmente. El presidente Trump dice esta mañana que no tiene nada que ver, se desliga por completo de esta operación terrorista con el intento del ingreso de los mercenarios al país. Al decir esto, ¿quiere decir entonces que está aceptando el gobierno de Estados Unidos que si había una operación? Sí, claro. Decir que el gobierno de Estados Unidos no tiene conocimiento y que el gobierno de Estados Unidos en este momento se está desligando de una operación de mercenarios en Venezuela es prácticamente negar incluso la naturaleza intrínseca de la palabra mercenario y de la concepción de mercenario. Tenemos que recordar que desde el último siglo, la proliferación de estas empresas militares privadas, habitualmente conocidas como contratistas, entre comillas, han tenido un aumento exponencial. Algunas potencias del mundo la tienen, pero radicalmente esta aparición, este fenómeno ha pasado en Estados Unidos. Y bueno, este fenómeno en la actualidad mueve más de 100 mil millones de dólares al año dentro de la industria de la guerra de Estados Unidos. Estados Unidos no puede desligarse ni siquiera de la naturaleza intrínseca del concepto mercenario. Las guerras de Irak y Afganistán, formalmente desplegadas por colisiones multinacionales, de Estados Unidos más la OTAN, pero la verdad es que la guerra de Irak y la guerra de Afganistán la hicieron los mercenarios, la hicieron las contratistas, los ejércitos privados. Y esos ejércitos privados se pagan con fondos federales que vienen de Washington. Entonces es inadmisible que en este momento, para la opinión pública mundial, que conoce realmente la verdadera naturaleza, el verdadero rostro del imperio estadounidense, nos vengan a decir a nosotros que Estados Unidos no tiene nada que ver, sabiendo que una de las causas fundamentales de la aparición de estos mercenarios, del uso de contratistas mercenarios para atacar y para invadir países, viene porque Estados Unidos está todavía resentida con el síndrome del Vietnam, alrededor de casi 60 mil muertos, si no me equivoco. Entonces la clase dirigente estadounidense y su administración federal, básicamente prefieren ocultar siempre el número de muertos, el número de bajas, en sus aventuras bélicas. Además, existe otro motivo que no es tan explícito, no es tan, digamos, público, pero es que los mercenarios que no pertenecen a ninguna fuerza regular, perdón, los mercenarios que no pertenecen a ninguna fuerza regular, no tienen nada que ver con los tratados internacionales que firma Estados Unidos, ni siquiera no conocen la palabra ginebra. Entonces, estas empresas contratistas no tienen censura, no tienen ley, no tienen parangón, no tienen nadie que los supervise, y por eso son las empresas ideales para que Estados Unidos elabore planes que casi siempre fallan en cualquier parte del mundo, Tatiana. Son sicarios internacionales, sicarios al mejor postor, en este caso, al servicio del gobierno de Estados Unidos. Con respecto a eso, la prueba explícita es la presencia de los dos norteamericanos, lo teníamos de hecho en fotografías aquí en la pantalla mientras escuchábamos. ¿Esa es la prueba explícita de la participación del gobierno de Estados Unidos en esta operación fracasada? Bueno, habría que decir que esa es una de las pruebas, porque sería un atentado a la lógica de cualquiera, decir que no hay pruebas fehacientes y suficientes a través del tiempo de la participación formal de Estados Unidos dentro de este plan de asesinato a dirigentes de alto nivel en Venezuela. Primero, existe un plan, existe un plan conspirativo de larga data, que pasa por, primero, el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, luego su financiamiento, su reconocimiento internal y la permisología que le hace y el lobby que le hace Estados Unidos, en particular el presidente Trump, a Juan Guaidó invitándolo a su discurso del Congreso. Entonces, además de eso están las sanciones diplomáticas, las sanciones financieras, los bloqueos alimentarios y sobre todo, algo que menciona el mercenario dentro de la entrevista que hizo una periodista venezolana, es las sanciones a los insumos para producir gasolina. Entonces, estas sanciones de carácter tecnológico, básicamente lo que estaban provocando o lo que pensaban provocar era un estallido social, era un descontento social generalizado por falta de alimentos, por hiperinflación, obviamente, también allí tienen que ver las declaraciones de Lorenzo Mendoza, un audio filtrado, un empresario de gran poder dentro de Venezuela, llamando a los comerciantes a contrarrestar y a confrontar las medidas que tomó el gobierno bolivariano con el control de precios. Entonces, estábamos ante un plan macabramente diseñado por el gobierno de Estados Unidos, en donde la figura principal del plan pareciera ser Mike Pompeo, vicepresidente de Estados Unidos y antiguo exdirector de la CIA, que por cierto tiene una faceta que casi nadie conoce y es que es un gran empresario, ha sido presidente de dos empresas fuertemente vinculadas con la industria petrolera y con el negocio petrolero. Entonces, Mike Pompeo tiene muchísimo que ver dentro de ese plan, inclusive días antes de esta operación fracasada, digo fracasada porque todavía está en desarrollo, pero yo creo que el golpe que ha dado Venezuela, un golpe de dignidad y un golpe que es ejemplo mundial de independencia, de soberanía y sobre todo de adecuación y preparación militar con la doctrina militar bolivariana de pueblo en armas, creo que no se le ha puesto fácil a Mike Pompeo. Mike Pompeo decía en estos días que él estaba pensando en arreglar la oficina de la Embajada Norteamericana porque se venía el cambio de Maduro, los venezolanos y los pueblos del mundo que contrarrestan las líneas de Washington que están acostumbrados a este tipo de declaraciones socarronas de personajes de alto nivel en Estados Unidos. Entonces, no se puede decir, no sería, digamos, lógico ni sería creíble para ningún funcionario de Estados Unidos y menos para el presidente Trump, que en este momento, si me permite esta tienda, no le cree nadie, decir que no tiene nada que ver con este ataque. Este ataque es, digamos, el colofón de un plan bien diseñado y de larga data. Sí, de larga data. Y en esa larga data, Orlando, quiero preguntarte ahora sobre Colombia, sobre el gobierno colombiano y sobre el territorio colombiano donde se realizó toda esta operación comandada desde Estados Unidos, pero en territorio colombiano organizada. De hecho, también, como con el gobierno de Estados Unidos, a través de la Cancillería hay un comunicado de hace 48 horas donde dicen que no tienen nada que ver con este asunto, que no saben nada. Sin embargo, esto se venía denunciando, por ejemplo, la presencia de los lugares de los entrenamientos de los mercenarios en Río Hacha, en el departamento de La Guajira, desde el año pasado. Hay algunos que aún dudan de que esto realmente sea así. ¿Y qué se necesita entonces para que realmente se crea? Porque el gobierno colombiano, como el de Estados Unidos, no nos podemos quedar sentados esperando que lo reconozca. Bueno, pareciera que lo que se necesita es un muerto. Pareciera que se necesita que se asesine una figura pública del chavismo, una figura política de alto nivel, para que entonces los países o las personas que todavía dudan de esta evidente operación militar concatenada entre dos países hostiles a Venezuela, tenga el carácter verídico que ellos necesitan. Nosotros estamos hablando de un mercenario, estamos hablando de una compañía mercenaria. Las empresas contratistas militares, contratistas de un eufemismo para no decir mercenario, se especializan en todo tipo de servicios que tenga que ver con una avanzada bélica. Se encargan de aspectos logísticos, se encargan de aprovisionamiento de la tropa, de telecomunicaciones, de tareas de enlace, de vigilancia, de adiestramiento de combatientes y, por supuesto, de combate abierto, sobre todo, y en un gran entre paréntesis, el uso de torturas oscuras que no se declaran, pero que las realizan. Estas torturas oscuras que te estoy mencionando, Tatiana, las han registrado varias jóvenes en el mundo y sobre todo agencias de noticias internacionales que pasan en Colombia, que pasan en este momento bajo la anuencia del gobierno colombiano. Es decir, en el video en donde este mercenario afirma que hay un contrato firmado con Juan Guaidó, que hay un contrato firmado con algunos personajes que rodean a Juan Guaidó y que incluso participan ciudadanos estadounidenses. En ese video, él afirma que ellos se sentían perseguidos por el gobierno colombiano. Y eso me hace a mí pensar, y me voy a atrever a darte esta visión, Tatiana, yo creo que ese mensaje, más que un mensaje directo al pueblo venezolano para tratar de que el pueblo venezolano salga y acompañe la intentona militar, creo que es un mensaje que trata de limpiarle la cara a Juan Guaidó y de limpiarle la cara al gobierno norteamericano y de limpiarle la cara al gobierno colombiano. No hay nada que creer dentro de ese mensaje, hay demasiadas contradicciones. Por ejemplo, el mercenario afirma que hay un coronel que prácticamente fue dado de baja en el intento militar alias Pantera, él dice que está vivo y él sabía que estaba muerto. Entonces, hay demasiadas contradicciones dentro de ese mensaje y a mí me parece, personalmente te lo digo, Tatiana, ese mensaje lo que busca es tratar de lavarle la cara a Juan Guaidó acusándolo de traidor y acusándolo de que no le dio el dinero que habían acordado dentro de ese contrato que está en físico, que existe y que debe ser investigado por un gobierno responsable o si alguna persona queda responsable dentro del gobierno de Estados Unidos debería darle curso legal a estas investigaciones, pero es muy característico que se quiera desligar a Juan Guaidó, que se quiera decir que el gobierno colombiano los estaba persiguiendo cuando dentro del mismo video, dentro del mismo contrato, ese contrato pasa y se firma y se hace con la concordia de varios países, no solamente de Colombia, del famoso Tratado de Estepiar. Entonces, la participación del gobierno colombiano dentro de los ataques militares que se están haciendo en Venezuela es evidente, es clara y creo que es... Y atando cabos, Orlando, con esto quiero despedirte. ¿Ese fue el afán, esa fue la premura de reactivar el TIAR a instancias de la OEA el año pasado? Claro, es lo que te estoy diciendo, es un plan de larga data. Si tú empiezas a atar cabos como lo estás haciendo, Tatiana, vas a ver que todas las piezas de un recuento histórico empiezan a calzar dentro de un palan que tenía como colofón esto. Antes de despedirme, Tatiana, y saludarte a ti y al público de Tele Sur, quiero hacer por esta vía mi reconocimiento público al pueblo venezolano, al pueblo llano venezolano, a esas milicianos, a ese pueblo que ha demostrado la dignidad increíble de unos pescadores sometiendo a unos mercenarios que tenían una idea y tenían una imagen de superpoderosos, de intocables, de la imagen que nos crea Hollywood. Para el mundo ha quedado registrado en esa fotografía en donde unos pescadores milicianos han sometido probablemente a los soldados del imperio más poderoso de la Tierra y lo vamos a seguir haciendo, Tatiana. Un saludo para ti. Que han sometido a los Rambos, porque esa es la imagen, en la iconografía Hollywood, se han sometido un grupo de campesinos, un grupo de pescadores, a los Rambos. Esa es la realidad. Gracias, Orlando. Te despido vía telefónica. Un placer como siempre. Un saludo para ti. Que viva Venezuela. Muchas gracias, Orlando.